Y hoy se efectuó la audiencia de formulación de cargos contra los dos sospechosos del asesinato de las jóvenes argentinas en Montañita de la provincia de Santa Elena. La diligencia se desarrolló en el juzgado de Manglar Alto, pero con un antecedente que cambiaría la dirección de las investigaciones. Es la tercera ocasión que el detenido, segundo P, cambia la historia de las muertes. Primero aseguró que ciudadanos colombianos cometieron los crímenes. Después se confesó culpable junto con Eduardo D. Pero la mañana de este martes en audiencia volvió a contradecirse. Y ahorita delante del juez trata de exculpar a su compañero. Fiscalía dentro de estos tres meses, dentro de estos 90 días, perdón, corrijo, dentro de estos 90 días, establecerá claramente la participación de cada uno de ellos. No es autor, cómplice ni encubridor de ningún delito tal como lo ha manifestado el señor Mina que se declaró culpable de las dos muertes. Pese a este nuevo giro, el juez ordenó prisión preventiva contra ambos implicados en las muertes de las argentinas, Marina Menegazo y María José Coni, turistas que visitaban la comuna de Montañita. Una de las señoras de la tienda en donde ellas se acercaron a comprar indica a ella que de la boca de las mismas ciudadanas habían manifestado que ellas habían sido víctimas de robo y que se encontraban sin un dólar, sin un centavo en sus bolsillos. Lo que las hizo verse obligadas a aceptar el ofrecimiento de posada que les habían ofrecido los ciudadanos. Las chicas le pidieron a mi hermano, sí, que les acompañen a dejarle a esta casa, pero mi hermano declara claramente que mi hermano se retiró del lugar. La defensora pública que representó al autor confeso cree que el hecho de haber admitido los crímenes sería un atenuante para reducir la pena que se le imponga. Podría ser considerado un atenuante trascendental, sin embargo, dentro de las investigaciones será el juez quien manejará o tomará la decisión correspondiente. Y mientras la justicia actúa, los turistas y comuneros de Montañita también toman cartas en el asunto, con una marcha y oraciones para que reine la paz. Hay que tomar una solución para ver cómo se puede hacer en este caso, porque imagínense, tanta tragedia, es la primera vez que se ve en estas cosas. Piden además la intervención del balneario para que siga siendo un atractivo turístico y no genere temor. Con imágenes de David Gualdivieso, Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.